¡Muy bien señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la Franche! ¡Ahí está la Iegua Franche! ¡Ahí, Iegua Chaqueña! ¡En perfectas condiciones! ¡En muy buen estado para vivir uno de los grandes clásicos acá en el Club Ipico Los Viborones! ¡En una partida de 265 metros! ¡Muy bien señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Al Salteño! ¡Ahí está Tomasito! ¡Ahí está el potrillo Tomasito! ¡Ahí va a ser una partida de 265 metros versus la Iegua Franche! ¡En perfectas condiciones está Tomasito Estulosa, amigos! ¡Con ustedes, Tomasito! ¡Muy bien señores! ¡Ya tenemos los caballos! ¡En la gatera esperando el orden partidor! ¡Largaron, largaron, largaron! ¡Otro de los grandes clásicos de la tarde, Franche Tomasito! ¡Palo, palo, la carrera señores y señores! ¡Se viene la Iegua! ¡Se viene el caballo! ¡Qué carrero señores y señores! ¡Tomasito y la Iegua cruzaron el disco! ¡Ganador la Franche! ¡Ganadora la Franche señores y señores! ¡Ganadora la Iegua Franche! ¡Este gran clásico se hizo dueña a la Iegua Franche! ¡Muy bien señores! ¡Ahí la tenemos! ¡A la Iegua Franche! ¡Dónde se hizo dueña de este gran clásico interprovincial! ¡Ahí no la Iegua en una partida de 265 metros! ¡La Franche! ¡Buen señores! ¡Acá lo tenemos a Pablo! ¡La condujo a la victoria! ¡La Iegua Franche! ¡Mucha felicidad a mi hermano! ¡Aquí le dedico el triunfo! ¡Muchas gracias por venir a hacer la reportaje! ¡Muchísimas gracias! Y bueno, quería agradecer a toda esa gente que da la confianza a mí y a usted por venir a hacer la reportaje y bueno, la Iegua hizo una buena suerte, hizo una buena carrera y le quería mandar un saludo a toda la gente de Machagall especialmente a mi novia, a su familia Ludea y mi novia y al estudo de Plaza Los Cuñados ¡Ahí está Pablito señores! ¡Sí señores! ¡Mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Lo tenemos hoy el propietario de la Iegua Franche! ¡Señores! ¡Muchas felicidades mi hermano! ¡Qué carreros se mandó esta Iegua! ¡Sí! ¡Gracias! Así que bueno, aquí le dedico el triunfo primero al Estú, a Mauro, Roberto, Juancito, Pablito y bueno, en especial, hoy lleva el nombre de Franche por una hija de un amigo que se fue y bueno, agradezco mucho a mi amigo Mauro Estás escuchando Morimos, vivimos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí está señores, el propietario ya nos tiene acostumbrado por lo menos acá en Salta con una grande victoria de la Iegua así que bueno, muchas felicidades Bueno, gracias mi hermano y la palabra de mi amigo Déjame agradecer al doctor Daniel Ferreira que siempre está al pie del cañón, como se dice y bueno, gracias a él y a un amigo por ahí anda festejando Gustavo, gracias y un abrazo a mi familia que está en Pampalobonaco ¡Vamos! Ahí está señores, la gente de la Franche y desde el cielo infinito haré brillar una estrella que siempre me acompaña iluminando a tu huella Toca, cari, compañero, corazón alta, mi ingenio no la toquen más a flor, ya que ha llegado su dueño ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!